¿Qué sentimiento te ha generado hasta ahorita lo que ha pasado con él? Fíjate que dices bien. ¡Éjate! ¡Éjate! ¡Uf! No, la gran sensación al margen del análisis... Querías que alguien te preguntara, ¿verdad? Sí, por favor. Es de frustración, cuate. Es de frustración. ¿Te sientes frustrado? Sí, genera frustración. Mucha frustración, porque... ¿Genera o te genera? Yo creo que genera, genera... No, 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 le estoy preguntando a Paco, no le estoy preguntando... Me genera frustración. Ok. Visual me genera frustración. Porque entendías, porque hasta en las horas más bajas del equipo León, en las horas en las que menos jugaba, o peor jugaba, pues transmitía algo. Este León ya ni siquiera yo lo veo combatido. O sea, compiten desde lo individual, desde lo que conocemos. Pero yo ya no veo ni siquiera competencia. Y eso yo creo que sí es grave para mí. Y genera... Hablamos de sensaciones, ¿no? Genera apatía. Siento que hay apatía. Me genera frustración. Y... Pues desencadena el coraje. ¿Quieres llorar? No, 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 no. Así como me preguntaste, me estoy sincerando, no, no quiero ir a... Pero sí es lo que genera, ¿no? Frustración. A mí, a mí, entiendo que la situación no es la óptima. Entiendo que la situación no es la óptima. Pero también sé que a dónde quiere llegar León. Es decir, ¿a dónde va esta era? Este inicio de la nueva era. Y me genera a mí todo lo que... A lo mejor la sensación de frustración que te genera a ti, a mí me genera tranquilidad. Por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he leído hasta del mismo presidente, por lo que he escuchado a algunos jugadores, por lo que he visto y he percibido en los partidos, en los juegos, me parece que es un momento de cambios, pero los cambios a mí me generarían un poco de temor cuando el cambio no sabes a dónde vas. Si es un cambio para mejorar y para ir hacia un lugar, me genera emoción, me genera tranquilidad. ¿Puedo preguntar algo? Yo quiero escuchar a Omar primero. Yo quiero preguntarte primero, perdón Omar. Si tú vas a una isla, cabrón, vas por el mar abierto. Ay, sí, voy el sábado, no voy a... Sí, está bien, vas a comprar un tren, cabrón, para ir en medio de... Puedes tener muy claro el rumbo. Y la otra pregunta que yo tengo, cuate, es ¿por qué yo siempre en los análisis yo tengo que ser hijo de puta? ¿Por qué yo soy el que ve todo mal y por qué tú eres el tipo que le ve todo positivo? Paco, estamos aquí cerca, ¿te puedo ir a abrazar? Terminando, terminando, puedes abrazar. No, porque no hay crítica, cuate, no hay crítica, todo es... Crítica, mi crítica lleva hasta sustento, ¿eh? Y si quieres te puedo desglosar, no, si quieres te puedo desglosar, ¿por qué pienso así? Es que hablamos de sensación y luego hablaste de... Mi sensación es esa. De tranquila, tú estás tranquilo viendo al equipo así, porque tú sabes que hay un destino, porque sabes que hay un rumbo, ¿no? Pero para llegar a ese rumbo, imagínate que todos van en una balsa, ¿no? Y el único que está remando para ese rumbo, pues es Holland. Y los demás no. Entonces imagínate, tienen que remar de manera pareja todos, porque si no, pues no lo logras, ¿no? Lo describiste bien, Paco. Es correcto. Pero comprometete, ¿por qué? Lo describiste bien. ¿Por qué comprometiste bien? No, yo estoy diciendo, la parte del plantel es renuente al cambio. Ah, bueno, entonces... Unos van para acá y otros van queriéndose quedar en un área de confort donde les fue bien, donde han sido... Han sido históricos, donde han obtenido títulos, logros, donde se les ha aplaudido, se les ha reconocido. Y hoy el equipo pretende ir hacia otro lado, o este barco pretende ir hacia otro lado a explorar cosas nuevas, ¿eh? Y es normal, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, yo aquí me quedo, aquí me ha ido bien, aquí estoy a gusto, aquí hay calorcito, aquí está el solecito, aquí me dan mi piñita colada, aquí me apapachan y me soban los pies. Bueno, y hay... No, pues es así, ¿no? Y hay gente, y hay gente, y a lo mejor yo lo veo así porque me estoy escribiendo, a mí me gusta, me gusta estar así, me gusta estar en movimiento, me gusta explorar, me gusta conocer cosas nuevas. Entonces, a mí, el hecho de que me digan a mí, ¿sabes qué? Vamos a ir a este marco. O sea, voy a navegar en el marco en el tren. Como sea, puedo navegar hasta en patines, si quieres, no importa, pero a mí me genera emoción, me genera emoción y me genera tranquilidad. Ya vi, ya vi. O sea, pero esa es la cuestión. Y tampoco es señalar, digo, sí es decir, pero tampoco no es señalar en el mal sentido. Yo veo jugadores que están incómodos, jugadores que están renuentes al cambio y se les ve incómodos en la cancha. Ese es el mejor, el... El problema... El mensaje que yo puedo interpretar. Ola es que... Pueden cambiar un entrenador pero no pueden cambiar el plantel. No, pero a ver, espérame. Hoy, o en estos días, acabamos de ver unas palabras, de leer unas palabras del dueño presidente del equipo. Y Clarito dijo, en resumen dijo, confianza a los cambios. Él la tiene bien clara. Él buscó cambios. Por eso trajo a Ola. ¿Cambios? Ola los va a hacer. El que se quiera adaptar a esos cambios o el que quiera participar en esos cambios, pues va a ser bienvenido. El que no, me queda claro por lo que dijo el presidente, pues va a seguir y se va a quedar ahí. ¿Cuál es la claridad que tienes del mensaje aquí? ¿Para quién fue el mensaje? ¿Para el técnico? ¿Para el jugador? Para todos. Para la prensa, para la afición, para el jugador, para el cuerpo técnico, para todos. Para los que trabajan en el equipo León, en la parte administrativa, para todos. para el Forces, ¿cuál es la tarjeta? Gracias.